Después de tantos años a mi pago he regresado el destino tan malvado de los míos me alejaron fue muy triste mi partida presurosa en esos días por la muerte de mis padres me sentía que moría y sabiendo que dejaba los recuerdos de mi infancia me fue en busca de un futuro y olvido en la distancia dejé parte de mi vida y vi todo por perdido hoy les pido que perdonen mi partida sin sentido quiero brindar con todos mis amigos y olvidar momentos malos que he vivido tan solo yo sé lo mucho que he sufrido brindemos juntos amigos mi regreso la casa de mis padres lo triste abandonada hoy habita el silencio y de lluvia está rodeada no se escuche al canto alegre de mi tata en las mañanas ni a mi madre que en silencio mate amargo le alcanzaba hoy regreso nuevamente a mi pago más querido para quedarme y ver el sueño de mis padres ya cumplido les había prometido de que cuando ellos partieran quedarme para siempre en esos pagos que nacieran quiero brindar con todos mis amigos y olvidar momentos malos que he vivido tan solo yo sé lo mucho que he sufrido brindemos juntos amigos mi regreso brindemos juntos 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 brindemos juntos